buenos días acompáñenme a un día conmigo espero que todas se encuentren muy bien gracias por acompañarme en un vídeo blog más besito para todas mis amigas que me ven siempre bueno hoy es un día súper movidito 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 hoy me van a llegar mis cerámicas para mi casa estoy súper feliz por eso porque ustedes saben todo el tiempo que yo he esperado por este momento ya cada vez falta menos y por fin podemos estar todos en nuestro propio espacio como debe ser así que bueno estoy súper feliz por eso porque me llegan mis cerámicas y mis albañiles vienen al otro día colocarlas todo todo si dios quiere obviamente también tengo que ir a hacer compras porque ya me quedé sin nada y tengo que ir a hacer compras de la casa bueno voy a ir a dos supermercados al más y está en la esquina que está acá la esquina y también voy a ir al super día que tienen algunas ofertas que vi así que acompáñenme a este día voy a hacer mi desayunito como siempre tengo palta así que voy a tomarme un cafecito con pan con palta acá está la palta esta me elegí porque estaba un poquito más grande que las demás super rica yo siempre desayuno con palta salada chicas hay muchas personas que desayunan o que desayunan que comen la palta dulce yo la como salada chicas porque a mí me encanta toda mi vida la comí salada con sal y cuando quiero ser un guacamole le pongo cebollita le pongo y picante y todas esas cosas que lo siento mucho para las que lo comen dulce y con pan excelente riquísima que es esta falta aquí rica que se ve bueno voy a dar una cuchara y la voy a poner así hoy no sé lo que voy a cocinar y estoy pensando en que cocinar no sé lo que voy a cocinar realmente todos los días lo mismo cocinar 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 ay diego salta este hombre salta diego quieren ver a diego ahí tienen a diego el más grandote de todos los gatos hijo qué pasa el diego está enorme no sé qué pasó con este gato muto me parece pero está enorme ustedes no saben está gordo y en la cuadra lo aman lo adoran todos hasta fotos con él tienen es como una atracción diego diego vení hijo vení llegó 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 él es más o menos como bueno desde que llegó felipe a casa él cambió mucho su carácter él era más dócil más buenito ahora como que estamos malvados bueno lo aplastó así mi falta y le pongo sal bien ahora como soy bueno ya tengo listo mi puré de falta hace años pero hace un montón de tiempo que no compré una falta primero por una temporada y segundo porque no sé no suelo comprar tan seguido por una con caras un último tiempo y la señora que me vendía siempre de su árbol creo que falleció bueno ya está mi falta mi café no me voy a comer la parte entera porque mica se levantó y mica le encanta lo voy a compartir con ella y vamos quería mostrarles que ya me llegó las cerámicas que tanto a mí la vamos estoy tan feliz miren estas son las del living comedor y estas son las de la habitación las habitaciones tipo maderita bueno mis chicas he venido a hacer algunas compras algunas lo que me hace más falta lo que se me acabó recién fue a la verdurería y no les mostré lo que compré en la verdurería compré frutas y verduras y pañales también compré ahora les voy a mostrar lo que traje miren un vívere felipe calzante 4 y pico queso punta de agua un nesquik 300 pesos el nesquik un pan rallado 200 tapas de empanadas esto también salen buenas 300 para cada capa cada paquete un café de este instantáneo la molinita no sé qué tal será así instantáneo nosotros consumimos el que es para máquina de esta marca 500 pesos un queso para rallar 2 leches armonía 2 por acá traen otra tapa de empanada un paquete de arroz el arroz está por las nubes el precio este bueno dentro de todo me salió 330 pero el que compraba ala o el moneda está como 500 y algo un paquete de arroz y yo soy campeano salen buenos salen buenos así que bueno y son económicos se ha terminado la mayonesa traje una mayonesa natura una mostaza una mostaza natura está en la oferta 400 pesos cada uno una bolsita de pan traje muchos jugos dietéticos me gustan un cuarto de paleta en oferta es muy rica mil mil 196 pesos el cuarto aquí otro fideo visero codito y acá traje para hacer un trabajo que tenemos que hacer con Mika y Emma bueno esto es para Emma porque anda loca por compintar entonces le compré este a ella por acá hay otro jugo vamos a hacer la casita de Tucumán por el tema de la independencia entonces compré afiche compré unos marcadores para dibujar unos lápices para que tengan también y traje una boli no plasticola plasticola para pegar bueno tenemos que hacer ese trabajito del super día traje esto que está en oferta supuestamente pero bueno aproveché lo que estaba en oferta y traje acá están las ofertas de la semana un atún gomito 300 pesos 300 pico traje 3 puré de tomate de hardcore que estaban 180 pesos o 169 una lata de tomate perita un yogur unos calditos de gallina perdón mis uñas chicas ni tiempo de hacérmelos dos paquetes de obleas de frutillas que estaban 100 pesos traje esta manteca no sé qué tal que va a ser cazante traje 4 turrones para los chicos para el jardín los oreos infaltables traje las sonrisas traje dos de estas sonrisas que también les gusta a los chicos salchichas por 12 salchichas por 12 cebollas traje un pollo que está en oferta bueno ya tenemos acá las cosas para hacer la casita de Tucumán Mikal me va a ayudar conseguimos hay un pelo no conseguimos esta caja que es del embolizador que tenemos ultrasonico ultrasonico yo también me volteé bueno y este acá vamos a poner esto y esto vamos a poner acá los costados y estos son los techitos lo vamos a forrar todo de blanco primero vamos a ver y bueno bueno Mika no sé qué está haciendo acá nos olvidamos de forrar lo blanco pero miren nosotros dejamos así esto no sé cómo salió copié un modelo de internet que vi el sol tenía cara no sé por qué o es así no sé y bueno yo dibujé yo no soy soy mala dibujante dibujé ahí el escudo no veo no veo no veo acá esto pero bueno este es nuestro trabajo hecho con Mika también trabajo de ella así que ha quedado bien pinta lo de marrón a ver dónde está el marrón qué les parece chicas más o menos más o menos nos ha quedado así la casita bueno miren acá cómo están poniendo el piso de una de las piezas de las nenas no se pisa ahí es porque está fresco escuchaste Mika vení Mika así que bueno está va a quedar re lindo bueno y esta pieza ya la han terminado la ya ya terminaron faltan los zócalos me dijeron que eso faltan los zócalos todavía pero el piso ya está puesto ay qué emoción qué emoción ahí pueden ver más o menos cómo es el piso no fue fácil pero el profundo sentimiento de libertad y la fuerza de muchos argentinos hicieron que este es un buenísimo invitamos a la señora Agustina y a la sala azul ¡Ey! 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 ¡I! ¡U! ¡A! ¡S! ¡D! ¡U! 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 Bravo L M M N O P U U, R, S, P, U, B, W, X, Y, Z. De comer vamos a hacer unas milanesas y un pollito rebozado, ahora les voy a mostrar como lo hago, los alimentos se están acá condimentando, le puse huevo, leche, sal, pimienta, comino, un poco de pimentón y un poco de mostaza. Bueno, vamos haciendo las milanesas, por ahí van saliendo dos, por acá estoy viendo ya el pollo, milanesa también, la parte de la pechuga, por acá estoy haciendo arroz, vamos a hacer un arrocito blanco y unos tomatitos. Bueno, ya vamos a comer nosotros, buen provechito amigos, hice arroz blanco con arvejas, una pata, como pueden ver, está tostadita y una alita. Por acá tengo hecho más pollo, milanesa, tengo más milanesa para hacer, ahí en la heladera, pero bueno, las milanesitas estas se las doy a Emma porque eso no comece. Bueno, vamos a comer las milanesas. Gracias.